en cambio ajá pero no está entendiendo todavía el punto todavía no vaya ahora viene la fátima y con la fátima te lleva bien con ella casi nunca discutís vaya a lo que yo quiero llegar mayeli a lo que yo quiero llegar es lo siguiente que algo tiene sandra porque imagínense que así como con la fátima me imagino que hacía hasta de ser con sandra unida así como porque él no está abrazando no pero me tampoco has entendido por algo son familia de la nación vaya entonces lo que yo quiero decir mayeli hasta hasta ahorita tal vez te das cuenta que te estoy defendiendo a vos lo que yo te quiero decir es que si vos con la fátima te lleva bien porque se comprende de alguna manera algo tiene sandra que tal tal vez te hace enojar bastante porque ahorita acabas de decir que se enojar por cosas insignificantes lo dijiste así entonces también sandra tiene un modito de que como que chocan por ratitos eso vaya eso es lo que quería darte a entender yo en cambio con la fátima que es más tranquilona como ella pues si está no está bien pues mejor no te dice nada o si ve la fátima del cuerpo del abuelo si así ha sido delgado siempre vaya ajá entonces mayeli sandrita tiene algo que choca con vos por ratitos ya dijiste una pizza que se molesta por cualquier cosita insignificante entonces no es lo mismo es como que vaya con emilita al vez o sea imagínese ella se va bien y así y no andamos con esas cosas así como que entonces hay hay grandes diferencias cuando una amistad está bien y ambas personas o sea tratan de llevar bien o sea porque una amistad también no solamente tiene que haber discusiones y discusiones o sea promete y no cumple otro defecto de sandrita para vos vaya se enoja porque vamos comprendiendo se enoja por cosas insignificantes promete y no cumple vaya por ejemplo lo de la llamada del en vivo o sea yo siento que no era algo así y se molestó se molestó sandrita diciendo que diciendo que es que para que ella esperen no o sea verdad a sandrita y que le escuche y que le escuche todo el mundo mire la leyela va corriendo por allá por allá por allá para ayuda ah porque era por amistad y todo va no estaba viendo no sabía de qué se trataba no estaba vaya entonces es comprensible también y no está bien vaya entonces fue un mal momento digámoslo así va en la llamada en un mal momento hay un mal momento vaya entonces resulta de que ahora viene sandra está aquí como suscriptora como amiga tuya con una persona que te ha apoyado demasiado todos estos años sí pero especialmente quién sandrita especialmente quién sandrita vaya sin comentario es nadie yo estoy traduciendo vaya entonces nadie lee yo creo que hay un momento que se llama este día por lo que estamos haciendo y celebrando que hay que dejar las cosas del lado mire 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 para que vea mire la alejandra por ejemplo mire tiene una persona con la que no se ha llevado bien todo el año mire cómo la va a abrazar un beso mire vaya es que eso se trata de ese trata yo aquí tengo a la jenny mire mire chugal mire chugar tiene una persona un abrazo sincero yo quiero a pesar de que la alejandra me hizo aquello yo lo voy a dar un abrazo también vaya entonces entendiste o sea en este día tenemos que tenemos que hacer excepciones tenemos que hacer cambios reales me levanté tranquila de mi camita tranquila exacto entonces cuál es la mejor manera de estar tranquilo estar bien con todas las personas y cómo se va a demostrar eso es que se siente un silencio la atención la atención sabe 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 sandra y lo que les conviene a ustedes dos lo que le dije una vez a la nayel y a la y a la y a la alejandra que vamos a hacer echarle el lomo en el sal y que el lomo en la sal echarle el sal en el lomo y que se hagan amigas de verdad vaya a la nayel y que era era de las cosas que antes no hay sal va entonces este sandra algunas palabras de usted para su gran amiga nayeli no ya estuvimos hablando hace rato hace rato y le dijo que ya no sabía que iba a venir si sabía porque no sabía no porque encima que tenía que viajar para acá es mi hermana de la nada de que mi sobrino de ahí y en medio a mi pollo me dijo y yo también le iba a venir por eso ya sabías que iba a venir ahora porque pollo dijo pero no sabía que venía para el zapador no incluso ya tenía como dos días de estar acá cuando le dije a pollito también y fue cuando le mandé a decir a usted que cuando tenía tiempo o sea encontrarlos aquí pues porque yo sé que a veces salen igual entonces alguna palabra de lo que le decía por teléfono como por ejemplo Nayeli estoy aquí ahí están viendo más de un millón de personas no, 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 no a nosotros Sandrita no a nosotros no, no, no a la cuera no, imagínese si de por si se ponen tóxicos ahí en los comentarios no, no, no tope la cámara nada más no, no lo vean los comentarios no, me refiero a algo como arreglemos nuestras diferencias pues como llevémonos bien aprovechemos esta fecha especial este día especial para bueno, ahorita ya se calmaron bastante los comentarios, o sea, la plaga lo forman todo y acá, entre ellas dos ah, eso lo que habló aquí a veces más tranquilo más tranquilo, gracias a Dios es que como es la gente como es que tuviéramos una novela entre nosotros tenemos aquí la dramatización y toda la cosa se apaga el cama nosotros bien tranquilos con platos de comida y todo la gente agarrando así y peleando como los políticos la gente hace los comentarios y a veces los de los de los de equipo de fútbol también y así como que la provoca más como 300 cuando alguno de ellos está en vivo y entró a saludarlos o algo es como que encendiera el hormiguero porque rápido me están cayendo las respuestas no ha caído en eso de que la vez sólo porque ataca gente a la vez y por la vez no he venido acá y se como cada una y sé cómo es cada uno yo he hecho que yo veo ahora más que toda la gente que me imagino yo acabarle exactamente y últimamente tenido mucha comunicación con ellas y a veces me dicen pero igual yo les digo yo las conozco a cada uno de ellos y a mí pues que no vengan a darme mentiras que esto que lo otro es que lo toman así es que como dijo la vez y como una novela que comprendan que por ejemplo una novela uno ve a la villana que quisiera tenerte aquí y así lo habla y es pura los fans de veces para defenderla a ella tienen que ofenderla a ella y viceversa para quedar bien con ella y tal vez ni mira es mentir y entonces de ese mentir ya vino a hacer mentir y yo no me conecto en instagram para poner solamente me conecto en instagram para poner imágenes o vídeos con música y todo lo chivo y entonces pregunto de nuevo sandra tendrá algunas palabras para su amiga nayely para tratar de arreglar las cosas y que sea todo paz amistad hermandad tranquilidad y algunas palabras para tu amiga sandra la persona que tanto te ha apoyado que a pesar de las diferencias siempre siempre está ahí porque como dicen tienen sus diferencias para vos se enoja por cualquier cosita para vos promete y no cumple pero siempre está ahí siempre 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 bichita siempre voy a estar para usted porque a pesar de nuestras diferencias usted sabe que la quiero mucho yo si la escuchado yo si la escuchado no 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 como cree esto